Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Andro Llamado Fallen World Jurassic Survival Vamos a empezar creando aquí a nuestro personaje Vemos que podemos elegir si queremos ser chico o chica Y podemos hacer aquí un par de modificaciones Música Nombrecillo Vemos también el dadito para ponerle aleatorio Ahí estamos Vale Aquí lo movemos Tengo que configurar un segundo aquí el movimiento Vale, movimiento ya configurado Y ahora un clic que tiene hambre y sed Vale, buscando Más bien comiendo Y ahora bebiendo Vamos a ver Noticias, Allen World Vale Todo esto fuera de aquí Parece medio zombi ya Vale, ahí tenemos para buscar Vamos a echar equipado todo lo que tenía Vemos ahí un machetito Bueno, un machete Como si parece mítica vara policial Vale, con el bicho que era y que rápido cayó Va, vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Bueno, buen video introducción Y a ver si ahora ya nos mandan para nuestra base Parece que le gusta un poquito cargar A ver Ahí vamos Vale, tipo de gráficos Super HD Recomendado Ok Y aquí la mía no despierta Bueno, aquí las conversaciones como vemos las voy a saltar rápido Voy a poner aquí a verlas Pero luego Ahí está la que parece que va a ser nuestra base Pero está infectada Vamos a hacer limpieza entonces Vemos ahí Tenemos la misión a la izquierda Mata al infectado Ya no ha infectado Otro más Nos agachamos Para que No nos oiga venir Y le damos un muy golpe por detrás Tasca Bueno, ese también tenía poquita vida Recursos Cogemos todo Bueno, solamente tenía la vida de maderilla Repara el modulador Reparamos Ahora otro imagino que también Ya nos pone ahí uno de tres También había que hacerle aquí una puerta o similares, digo yo No sirve de mucho si reparamos esto Y por el otro lado lo tenemos abierto A por maderillas Nos dicen ahora Bueno, ya vemos que el juego de gráficos está Bastante mejor que otros del estilo Está bastante currado, se ve A ver Quiero ir aquí ahora a este A ver que tienes por ahí Para craftear Veamos aquí Stonehenge, Amel, Axe Seamos con gachita Ya tenemos para coger maderilla Y aquí nos manda Vale, pensaba que con dar un lado ya llegaba Parece que hay que darle aquí unas cuantas veces Hasta que caiga Tres de madera ¿Cuántos tenemos que romper? Tres también Eh, mira aquí hay otra Pequeña cabañita Y de momento pues por ejemplo nos deja coger las vallas Supongo que tendremos que primero completar el tutorial Antes de poder ir a nuestro aire Un pozo ahí Bueno, un pozo No es un pozo Pero hay que repararlo Parece un centro de trabajo Habla con Celeste A ver Celeste Que me comentas Más experiencia Que creemos un suelo Vale, ahí lo creamos Y parece ser que ya vamos a cerrar aquí la casita Construir Ahí está Cerrado, cerrado A ver si nos da la madera Ahora está lleno Más armas Que creemos aquí el martillote Ahora con Celeste otra vez Vale, más cosillas Que nos da ¿Y qué quieres ahora tú? Eso suena varios A ver, tú tienes una pistola Pero yo no Vale Reparar aquí esto Me han pedido bastantes cosas Para reparar Estos cuatro palos Con madera y cuerda Debería llegar El carbón no sepa que lo quiera Ahí vienen Y a ver si aquí ahora No, bueno Vayamos al otro lado Se centran en pegar ahí Al muro No nos tocará a nosotros Para nada Pues nada Púbala ahí Bueno Al ponerse ahí Sí que nos pega Venga De ahí con la pistolita Ya está Lo que pasa es que estos bichos Se ven tan grandes Y luego tienen tan poquita vida Venga Bueno, títame la pistola Nada En cuenta fresitas A ver Celeste Nada Sigue con vida No le cogemos la pistola Ni para atrás A ver A ver Inventario Usar Era cuatro de vida Lo que estaba al tope de vida Ya Arreglamos aquí Campamento Vale Ya tenemos fogote Ya podemos cocinar Ciar una sopa Combinar Vale Doble clic Para introducirlo Madera no sé si de ahora Creo que hace falta más Ya nos lo pone en rojo No sé si es porque está ardiendo Porque Solo nos queda una El chat Chat del mundo Bueno, ya vemos ahí Que poca gente Habla tanto inglés Como español Reparamos Bien Ya podemos cultivar Aquí también ¿Qué teme tienes? Ahí ponemos los dos Y nos queda tomates Qué mal sonó eso Mata a la celeste O vete a ver la situación Vete a ver la situación Venga Vamos a ser buenos Muy buena pinta No tiene Igualmente Fue que vale Con ella Y zafamos la pistola Con suerte A ver Dame la pistola Ahora desaparecerá Y no nos dejará nada Machire Gun Torret Oh, esa me gusta Una estructura defensiva Watermelon Valor de Sandías Un radar Z Puede ser usado Para encontrar Más casitas Más gente A ver Prólogo completado Bien A ver ¿Qué me tienes aquí ahora? Un dinosaurio Y medio muerto Fin Que vamos a tener Mascota Interesante Mascota Montura A ver Paquito Paquito Oye Mismo Rar Rar Ratear el juego Ahora mismo no Y parece que ya hemos completado El tutorial Z A ver Si nos podemos subir a ti Ey, quería subirme ahí No quiero colectar Nos sigue por ahí Mata infectados Esa es la misión Carnival Por aquí A ver que quieres Tenemos para reclamar Hemos completado Un par de ellas Alcanza el personaje Nivel 8 Vale 14 días 16 horas Queda para esto Debe ser nuevamente Por el juego recién saqueado Aprender Puntos que tenemos Tenemos Skill points Y Este es importante I know El campfire También El jardincito También Ya nos pone aquí el límite Eso es bueno Que es el límite De los que podemos Quiero Uno de 20 Purificador de agua Y armas Armadura En la bolsa También la quiero Pero no tenemos De momento Materiales Para hacerla Modo automático Tenemos Pues venga Empieza a recolectar Ya Empieza a tema A recolectar Ya Mientras Vemos por aquí Lo que hay A ver si sigue Mientras nosotros Echamos un ojo Comenzar tutorial Prólogo Este es el que hemos Completado ya Este fuera de aquí Ahí vale Revienta con todo Mail No tenemos nada Lo que sí que A ver Abajo supongo Que esto de aquí Será la experiencia La barrita esta Esto es para Para cambiar el dinosaurio Para montarnos en él De momento Lo vamos a dejar ahí Vemos ahí Lo que está usado Para destrozar con todo Va a acabar con la cabañita Esta me parece a mí Mira Sí Bueno Por lo menos Acá madera Que es algo Se ve que se está estorbando Ahí va el gallinero Este A paseo Ah mira Aquí tenemos para Usarlo de montura No había visto yo esto Por aquí No tenemos amigos De momento No tenemos amigos Acabamos de comentar Pues nada Seguiremos sin amigos Eso es Todo Ahora yo Venga Recolectando todo Aún tenía bastante aquí Para recolectar Luego también tenía aquí Un par de Zombicitos Home Me dejas ver el mapa Por ejemplo Quiero ver el mapa entero Ajustes Gráficos Vale Ongo ongi Vale todo al tope Sonidos Social Ayuda Y juego Priorizar la ropa O la vida Gráficos Quería ver Para Enlazar el juego A la play store Pero No me sale aquí Por ningún lado 4 o 5 eliminados Ya vemos que también No recolecta El equipamiento De De los amigos Que elimina Y los deja ahí Y creo que la amiga También tiene El inventario Un poco lleno A ver Si Estaba muy visto Lata vacía Esto que no sepa que es Pero antes lo hemos presionado Usa esto en la mascota Para cambiar Only for use with Willpets Vale Eso lo reclamamos Lo que pasa es que no se si tengo espacios Vale Nos lo manda por correo Si no nos coge Ah amigo Ya entramos en el inventario De la mascota Y podemos meterle cosillas Por ejemplo Esto que es tuyo Me dejas meter Otro aquí Eh Por que no No sirve de nada Si no me dejas aquí para ordenar No se si que tenemos que meter Una bolsa o algo Eso es para ordenar Gen Aprender Un material No se que materiales necesitar Aquí para aprender eso Absorber Nivel 2 La mascotita Factores Mira Tenemos esto Ahí está No se si le habríamos mejorado algo Aquí es que esto Sigue vacío Ya se ve que aquí no nos deja ponerle nada Stats Nombre Carry level 5 Velociraptor Attaque 6 Defensa 3 Level up Vemos ahí para darle experiencia No tenemos ese objeto Ah espérate Igual es el que me metió por aquí No Aquí Reclamamos todo Un poquillo de carne Y tiramos aquí más que podemos Wood processor Armas El bastoncillo Y ya nos quedan 0 puntitos Vale Vamos aquí para reparar Déjame ver A ver Que tienes aquí Inventario Bueno aquí tenemos para construir Más la casita Construir más cosas Cudenches Armería La bolsa Es que no sé si tenemos mochila No no tenemos ni mochila Pues eso es lo primero que hay que hacer La mochila Igual Para el dinosaurio Igual lo que tenemos que hacerle también Es otra mochila Espérate Déjame Que me estoy liando yo Armadura El inventario está ahí No bueno Pues vente por aquí Un segundo Vente por acá Y a ver Que no vamos a usar ahora Pues la data esta Por ejemplo No la vamos a usar Imagino que más adelante Si tendrá alguna Utilidad ¿Qué haces ahí tú? Y entonces nos venimos por aquí El inventario No va a craftear Vamos a crear Entonces La armadura La bolsita esta Y vamos a hacer dos Una para el dinosaurio A ver Mira ya tenemos mochila puesta Ya tenemos un poquito más de espacio Y si entramos al dinosauriete Bueno Tiene que pasear un poquito Bolsa Amigo Te lo pongo para ti Solo que esto antes no lo tenía Ahora si lo tiene Bueno este es del mío Quería ponerte al dinosaurio Una bolsita Pero no sé cómo Hasta el final Va a ser mi inventario También Y hasta el final Va a ser mi inventario También Porque lo que acabo de aumentar Es esto Y que mal Eso no me gusta Bueno pues vamos a guardar Entonces aquí La mochila esta de mayores Estás estorbando Vamos a recolectar aquí Lo del hombre muerto Este A ver si eso se puede Uh Pide demasiadas cosas Para reparar Take all Telitas Poma automático Ahora Fit velociraptor Submit Ah vale Espérate Vente entonces Junto del velociraptor Fit level up Eh Dome de Casp Espérate Igual si vamos al inventario Ah igual es por esto Usar Uno Dos Tres Quien cien Creo que estaba ya al tope Vale era por eso Simplemente el inventario No es inventario Sino es para Eso Para darle de comer Y darle cosillas al bicho Busca Infectados Aquí Espérate Igual podemos poner Eso es Vamos haciendo más Huequecitos Si que está lejos la misión Esta ¿A dónde nos llevas? Ah Que recolectemos en algún infectado Tricol Nueva misión Otra más completada Journal Eventos Alienware 50 years Cierramelo todo Debemos de recolectar aquí de todos ya Tricol No Quiero que me vengas a este de aquí Ahora ya tenemos espacios Ya puede Bueno Muchos espacios tampoco Pero Lo suficiente es para que Recolecte un poco más Ya podemos volver a poner otra vez Modo automático Distanzame con todo Aún tiene bastante vida aquí El machete este Y vemos ahí tenemos cuatro huecos De momento es para lo que da Hay que seguir subiendo de experiencia Craft canvas bag Vale Vinimos por aquí Oh Es el que hice antes Qué mal Otra mayor es que sobra Y eso pasa por no seguir las misiones Y ahora hay que demoler al parecer Pues nada Sigue demoliendo Eh no te mueves solo Pues nada Vamos nosotros aquí Demuélmelo todo Espero que te hayan quedado cinco Para poder demoler Malo será Pero ya vemos que lo mejor es Ir con las misiones de momento Porque si no luego Va a fallar algo Y no la vamos a poder completar Y nos va a fastidiar el tema Fin tras gap Una vez que completemos Todas las misiones Ya veremos Eh Tricol Esto para aquí Mira No allow to Iniciar Pues eso debería de guardarla En algún lado Y Me queda esto y esto Qué mal Bueno Ya lo cogeremos después No creo que de ahí vaya a ningún lado Coloca los objetos en el almacén Vale Me parece bien Lo que pasa es que nos está haciendo aquí Hacer una pateada bastante importante Toma Ahí te va otro Para ti Eso es piedra normal Bueno Vamos a ver Qué podemos dejar aquí Estos 20 de madera Ya sobran Ya lo tenemos lleno Déjame las piedrecitas todas también Después ya haremos otro tipo de recolección Le haremos modificaciones aquí Cuerdas El resto de momento Se queda ahí Modo automático Venga Más experiencia Encuentra un puesto militar Vale Creo que ya nos sacan de aquí ¿No? Sí Ya nos sacan del mapa Pero de momento no me interesa Hasta que limpiemos nuestra base A mí no me interesa hacer nada afuera Así que se podemos salir Para ver Cómo es el mapita del mundo En este juego A ver Muy parecido a los demás ¿No? Armezone Uff Y... Bueno ya tenemos aquí El simbolito Este que nos indica Fácil Difícil De momento Nos quedamos en nuestra base Luego aquí Home, blueprint shop Journal task Lo que no sé Es eso Si nos ha vinculado la cuenta Porque ahora si borramos el juego Por ejemplo Si borramos el juego Perderemos todo Si vamos para otros sitios Es lo que No te sé yo O igual directamente Sin pedirnos permiso O lo que fuera O al principio Igual lo pedí Y ni me di cuenta No se lo hace ya con Google Play Habrá que chequear A ver qué hace Vale Mola automático Y recolectamelo todo Ahora le tengo bastante Por recolectar Aquí en este mapa Luego lo que no hemos probado Vamos a ver Si le doy aquí Eso es Es lo que me faltaba Por comprobar Y no atacar Y vemos que también Podemos usar aquí Habilidades del Del propio dinosaurio Interesante Vale Bájate Y continúa Recolectándomelo todo Y bueno De momento Yo lo voy dejando por aquí Porque ahora tiene para un buen rato Ahí limpiando El mapita Nos vemos Chavales